Fernando, Fernández son días festivos para ti y bueno para nosotros también en el sentido de que has logrado unos reconocimientos que bien valen la pena y que te mereces entonces esta es un poco la nota también para desde nosotros humildemente también hacerte un reconocimiento. Qué linda eres Mónica, te lo agradezco muchísimo de verdad, gracias de verdad ¿En qué consiste ese reconocimiento? Bueno, para mí este reconocimiento tiene que ver con la bueno es una especie para mí de aprobación de un trabajo que llevo haciendo muchos años, Mónica, de manera independiente como investigador literario cuando trabajas de este modo cuando no estás adscrito, digamos, a un departamento académico, cuando no perteneces a una institución educativa, formal pues es difícil medir lo que la repercusión de lo que tú haces incluso el valor de lo que tú haces ¿no? Tienes por un lado la posibilidad de ser pues audaz de ser inventivo de no estar sujeto digamos a pues a todo aquello a lo que está sujeto quien vive en un mundo académico que suele ser pues rígido entonces, bueno, de alguna manera esto para mí significa una suerte de señal en el camino que dice pues se han hecho las cosas correctamente es buen camino y es naturalmente todo esto pues un gran estímulo para seguir adelante ¿no? fíjate que yo muchas veces cuando voy a bueno, dime, dime perdón no, 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 no cuenta, cuenta no, no, te iba a decir que muchas veces cuando va uno a un una biblioteca más cerrada a un fondo reservado pues llenas una ficha y bueno pues si yo siempre pongo cuando te preguntan de qué institución viene y te lo pregunta el representante de una institución seria pues yo pongo editor independiente o investigador investigador independiente y bueno pues ahora es una maravilla para mí ya me pasó dos veces que puedo poner seminario de cultura mexicana ¿no? con todo lo que eso significa ¿no? con los 80 años de tradición en favor de la educación y de la cultura de una institución tan noble como es ahora ¿cómo trabaja un académico? ¿cómo trabaja un investigador? cuéntame el día a día ¿cómo? bueno ahora son las 10 de la mañana y hace bastante que estás trabajando bueno la verdad no porque ayer me desvelé mucho ando algo desvelado apenas voy reincorporándome pero sí bueno para mí la máxima felicidad Mónica que no siempre pasa la máxima felicidad es estar en proceso de escritura de algo que he investigado y levantarme en la mañana hacer un buen café y ponerme a escribir ¿no? no yo no soy de esos locos que se levantan a las 5 de la mañana y luego salen a caminar a las 8 de la mañana como leímos hace poco en una entrevista en el país ¿no? pero sí sí a horas humanas y civilizadas pongo un buen café y me pongo a escribir ¿no? entonces reencontrarme con lo que he estado trabajando con lo que he estado escribiendo siempre es muy satisfactorio y además uno es o al menos a mí me pasa el mejor crítico posible ¿no? de uno mismo el que está cada mañana reencontrándose con algo que estás escribiendo descansado y con un buen café ¿no? obviamente si tienes posibilidad de que sean 30 mañanas así o 60 mañanas así para un simple artículo va a ser mucho mejor ¿no? Estaba leyendo precisamente de López Velarde como el tema de la suave patria que precisamente quiso hacer una crítica digamos sobre México y es una crítica que hoy continúa digamos y me parece que por eso sigue vigente ¿qué dirías tú de López Velarde? Bueno pues a mí ¿qué te puedo decir verdad? después de tantos años ahora estaba yo viendo estábamos sacando cuentas estaba yo sacando cuentas que la primera vez que estuve en Jerez ya en búsqueda de las atmósferas de las personas de las calles de los espacios que yo leía en la sangre de bota cuando era muy joven me estoy dando cuenta que han pasado 37 años de que estuve por vez primera en Jerez que es que es mucho decir ¿no? son muchos años un puñado de poemas no todos desde luego porque hay algunos que pagan digamos el peaje de su época que tienen una huella histórica que los los toma digamos y no los deja digamos volar ¿no? pero hay otros hay un puñado de poemas por los que no ha pasado el tiempo como si no hubiera pasado ni un solo día Mónica y siguen tan hermosos ¿no? como eran cuando yo los leí por primera vez en el tren de camino a Zacatecas en 1985 hace 37 años sino como eran como fueron escritos hace más de 100 años ¿no? hay una serie de poemas que siguen siendo tan frescos cuya adicción sigue siendo tan natural como si hubieran sido escritos hoy en la mañana o anoche durante mi desvelo ¿no? ahora tu mirada sobre él sigue siendo tan fresca o sí sí mira me preguntaban que si que cuáles son mis poemas preferidos de López Velarde que si siguen siendo los que eran al principio y me ha pasado una cosa curiosa supongo que le pasa a cualquiera que que está encima de un material como este de poemas o de otro tipo de de manifestaciones artísticas que por supuesto aquellos que me fascinaban entonces pues me siguen pareciendo fantásticos me gustan muchísimo pero a lo mejor me han dejado de decir algo los más poderosos ¿no? quizás porque también he ido descubriendo otros ¿no? que a lo mejor mi mirada no estaba digamos tan preparada como para adivinar la profunda belleza que tienen ¿no? entonces sí yo me acuerdo cuando era muy jovencillo ahí pues repitiendo de memoria los versos aquellos de tu boca que es mi rúbrica mi manjar y mi adorno ¿no? tu boca en que vibra la lengua como reprobayama saliéndose de un horno en una fecha de cierzo gemebundo en que ronde la luna porque robarte quiera a de olera todos esos versos fantásticos que yo me sabía de memoria y que me encantaba repetir hasta sin provocación me siguen fascinando los sigo admirando pero de pronto descubro algunos otros que ahora me conmueven quizás más el otro día yo y unos amigos nos conmovíamos con esa frase de López Velarde de lo comedido de los perdigones ¿no? cuando habla de una gallina en un bodegón en la que no se no se le nota la manera en la que fue impactada dice López Velarde por lo comedido de los perdigones que es tan bella frase y así como esa tiene muchas muchas frases en una poesía que tampoco es tan extensa son solamente tres libros dos que él armó en vida y uno que armaron sus amigos con los poemas que quedaron sueltos cuando él murió claro él vivió muy poco digamos él vivió muy poco fíjate murió a los pocos días de cumplir 33 años exacto y le alcanzó y le alcanzó para mucho vaya las mil páginas de las obras de las obras reunidas por el fondo de cultura tienen muchos muchas zonas Mónica todavía que no hemos a las que no les hemos dado la plena justicia simplemente su prosa política ha sido muy desdeñada ¿no? por José Luis Martínez por José Emilio Pacheco pero no dejan de ser páginas que escribió nuestro poeta y que estaría sería fascinante tener una muy buena edición sabiendo quiénes son todos aquellos de los que habla todo aquello que cuenta López Velarde y lo plantea de esa manera por qué fue de esa manera etcétera etcétera ¿Estarías dispuesto a hacer esa edición? No yo no yo no porque pero bueno hay investigadores que realmente están en búsqueda de esas zonas no yo no 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 es mi tipo de bueno ahí quizás es justo donde agradezco que no soy necesariamente parte de la academia ¿no? entonces si puedo tirar un poco más por la libre y por las investigaciones bastante más relajadas que a mí suelen gustar bueno no sé si no eres parte de la academia o lo vas a hacer ¿cómo es el tema de la academia de la lengua mexicana o no? no se suscitó una pequeña confusión porque la nota que publicó Proceso ayer decía que soy miembro de la academia miembro de número de la academia mexicana de la lengua no hombre ojalá que que privilegio bueno por ahí era una predicción ¿no? no 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 sé que que bonito que privilegio bueno esa confusión se dio Mónica porque uno de los tres miembros del jurado fue Alejandro Higashi que es el miembro más joven de la academia mexicana de la lengua ¿no? él hizo además el año pasado él coordinó esta edición muy bonita muy muy bonita que hizo la academia mexicana de la lengua con los manuscritos que tiene la biblioteca de la academia de López Velarde que entregó la familia de López Velarde en 1971 cuando se cumplían 50 años de la muerte López Velarde Jesús López Velarde el hermano de López Velarde entregó al presidente lo que fue Jesús los hermanos de López Velarde entregaron al presidente todos los manuscritos que quedaban de López Velarde y ese mismo día el presidente Echeverría los llevó a la academia y ahí están custodiados una joya esa papelería una joya y el año pasado Higashi coordinó un libro de presencia institucional de la academia presentando la mayoría de esos documentos con una serie de textos de los propios académicos él es Alejandro Higashi los otros miembros del jurado pues fueron mis amigos Ernesto Lumbreras quien ganó el año pasado el premio y hace 12 años publicó este bello libro sobre López Velarde en la Ciudad de México y pues un hombre crítico un escritor un maestro de literatura al que quiero especialmente que es Evodio Escalante perfecto bueno y hay alguna otra cosa que estés haciendo ahora que estás haciendo bueno estoy espero espero este año terminar Mónica creo que algo te había dicho el gran libro que llevo muchos años preparando sobre el gran poeta Gerardo Denisse sí exacto fui muy cercano a él lo quise mucho lo edité hablamos largas horas me heredó sus papeles al morir entonces estoy preparando un libro de 700 páginas que finalmente espero poder terminar este año y por otro lado Mónica en noviembre se cumplen 30 años de la fundación de Viceversa que fue la revista que firmé con unos amigos en 1992 en noviembre y estoy preparando un gran libro conmemorativo también si tengo suerte y todo sale bien los dos libros podrán ver la luz este año por lo menos el de los 30 años de Viceversa perfecto bueno mucha suerte y muchas felicitaciones Fernando Mónica es un placer siempre hablar contigo te agradezco siempre la generosidad de tu de tu espacio y tu propia generosidad Mónica un abrazo gracias de verdad bye bye